Con motivo de las festividades de fin y principio de año, azueto y vacaciones, la sede regional del Tribunal Supremo de Elecciones en Pérez Celedón atenderá a sus usuarios hasta el próximo lunes 23 de diciembre. La institución recuerda a los ciudadanos tomar en cuenta estas fechas de cierre en caso de requerir su cédula de identidad, su tarjeta de identidad de menores, tramitar naturalizaciones, inscribir nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios o realizar cualquier otra gestión en el tribunal. Durante el receso, el sitio web www.tse.go.cr permanecerá habilitado permanentemente para efectuar consultas en línea o adquirir certificaciones digitales por Internet. La institución ofrecerá nuevamente sus servicios a partir del jueves 2 de enero del año entrante de 8 de la mañana a 4 de la tarde.